Hola, me encanta saludarte. Soy Tatiana y hago parte del equipo de producto y en esta ocasión tengo el honor de acompañarte para descubrir todo lo que Aleluya hace por ti. En Aleluya gestionamos tus recursos humanos, seguridad social y nómina en menos de lo que canta un gallo. Así que prepárate para que conozcas mucho más de lo que Aleluya puede hacer por ti. ¿Sabías que con Aleluya ahora puedes hacer la validación de antecedentes de los prospectos de empleados que tengas para tu empresa? ¿Cómo así? Vas a poder crear directamente desde la sección de personas, vas a poder crear a los nuevos empleados que estén próximos a ingresar a tu empresa. Y directamente con Aleluya en el proceso de en contratación vas a encontrar al empleado con la opción de que se le haga la validación de antecedentes. Aquí le damos clic para que comience el proceso y simplemente el sistema nos va a pedir completar alguna información para poder hacer la consulta de antecedentes de nuestros empleados. Aquí el sistema se encarga de hacer la búsqueda directamente en las bases de la Policía Nacional, la Procuraduría, la Contraloría y la lista Clinton. De esa forma el sistema se encarga de validar toda la información y tú podrás hacer la controlación de tu empleado sin ningún inconveniente. Ahora con Aleluya vas a poder contar con una forma mucho más rápida y sencilla de firmar los documentos con tus empleados. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de documentos? Vas a poder firmar el contrato de tus empleados directamente enviado desde la plataforma de Aleluya al correo de tu empleado. ¿Qué debes hacer en este caso? Debes crear el empleado dentro de Aleluya directamente en personas con una fachada de creación reciente claramente y en contratación vas a poder encontrar a tu empleado en los procesos como tal de un boarding. Ahora entonces vas a poder hacer clic en la opción firma de documentos y aquí lo que vas a poder realizar es que le vas a poder cargar el documento que tu empleado o necesitas que tu empleado firme. En este caso vas a poder buscar dentro de los documentos de tu computadora y vas a poder cargar el documento que necesites para que el empleado lo firme. ¿Cierto? Le vamos a dar guardar y continuar y vamos a preguntar si queremos que la firma sea con selfie o simplemente sea una firma normalita digital. Aquí va a enviarse este correo directamente al empleado o puedes agregar más personas por el correo electrónico a quien quieres que también reciba dicho documento y reciba algún tipo de firma. Podrías ponerle fecha límite para firmar el documento y puedes escoger la fecha respectiva y le das enviar documento. Una vez enviar el documento ya aquí estaríamos simplemente a la espera de que el empleado realice como tal la firma del documento y de esa manera el sistema te notificará cuando ya esté lista. Por si no te habías enterado, ahora con Aleluya puedes realizar la afiliación a seguridad social desde tu plan Suful Juguetes. ¿Qué vas a poder hacer? Luego de crear a tu empleado, hacer todo el proceso de onboarding, si hiciste la balde de sus antecedentes, la firma de documentos directamente con Aleluya, vas a poder darle clic en afiliación a seguridad social. No te preocupes si no haces los pasos anteriores, igual vas a poder hacer la afiliación desde tu plan Suful Juguetes. Para esto el sistema te va a pedir que confirme cierta información. Durante la acción del empleado debiste haber registrado toda esta información, sin embargo, si te hace falta alguna, aquí es el formulario que la va a volver a solicitar. Entonces vas a completar toda la información correctamente del empleado para que se pueda hacer la afiliación y vas a validar que la información que ya le has registrado esté correcta. De esta manera vas a tener que adjuntar el documento principal del empleado, que es su cédula, ¿cierto? Y vas a poder agregar beneficiarios en el caso de que apliquen. ¿Qué debes hacer? Agregar comentarios en caso de que apliquen si de pronto quieres aclararle al equipo Aleluya algún tipo de información acerca de la afiliación de tu empleado. De otra manera simplemente le das clic en solicitar afiliación y el equipo Aleluya se va a encargar de que la afiliación de tu empleado se realice en las distintas entidades de seguridad social para que quede correctamente afiliado en solo clics. Espero haberte ayudado a sacarle todo el jugo Aleluya. Nos vemos en una próxima ocasión. Tenga un feliz día.